Ya estás en la recta final del embarazo, ¿cómo lo llevas? Bueno, me quedan tres meses todavía, no sé qué decirte. Pero bueno. Pero bien, muy bien. Ahora estoy en el mejor momento, como quien dice. ¿Tenéis pensado nombre? Sí, se va a llamar Beltrán. ¿A quién se le ha ocurrido? Bueno, pues ha sido un poco decisión de los dos. Hemos ido descartando, 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 hasta que ayuda uno que a los dos nos ha parecido que sonaba bien. Carlos, Santi y Beltrán. Los hermanitos contentos de que sea otro niño. Sí, estaré emocionados de que sea otro niño. Sí, sí, contentos. ¿Y estás cuidando tu alimentación? Imagino, ¿eres estricta en eso? ¿El qué, perdona? ¿En la alimentación eres estricta? Bueno, la estoy cuidando de las cosas que no se pueden tomar, pero lo demás, la verdad que intento comer un poco de todo y no obsesionarme. De hecho, cuando más sano como, pero menos me cuido en el sentido de que, oye, si te lo pide el cuerpo, para el bebé, todo. ¿Has tenido antojos? No, no especialmente. Lo tendréis ya casi todo preparado también, como tenéis cosas de los otros anteriores, también lo observaron, ¿no? Sí, tenemos casi todo, la verdad que tenemos casi todo preparado. Lo que pasa es que muchas cosas las regalé pensando en que ya no había cerrado el chiringuito. Pero bueno, luego todo eso vuelve, porque ya he empezado a pedir a mis amigas y ya estoy recopilando todo. Bueno, así estrena. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias. Claro.